¡Hola familia! Y hoy los traigo a conocer una de las playas y de las islas más hermosas de todo el mundo. ¿Quieren saber dónde es? ¡Hola familia! Bienvenidos a un nuevo video. Hoy los traigo a conocer la hermosa y preciosa isla de Holbox en el estado de Quintana Roo en México. Esta isla es una belleza y para muestra vean por favor este color de playa, este color de mar, este lugar es maravilloso. De hecho se dice que mucha gente que llega a visitar esta isla decide quedarse a vivir aquí. ¿Por qué? Pues porque tienen unas playas divinas. Hoy en este video vamos a conocer Playa Mosquito, que les cuento que es un banco de arena donde puedes caminar muchísimos metros y el agua te queda hasta los tobillos. Está súper bajito. Además conocer Punta Coco, probar la deliciosa pizza de langosta que dicen que es una delicia. Además de conocer la vida nocturna que se vive en esta islita y bueno conocer todas las bellezas de este bello lugar. Estoy contenta, feliz, emocionada de estar en este paraíso mexicano. ¿Les parece bien que vayamos ya a descubrirla? Desde estas hermosas letras de colores, les doy la bienvenida a Holboxx. Para llegar a Holboxx son aproximadamente dos horas en carretera desde Cancún y debes llegar primero a una comunidad llamada Chiquilá. Aquí puedes rentar una lanchita o un ferry, son aproximadamente 200 pesos por persona. Navegas durante unos 30 minutos, la vista es hermosa y listo. Llegamos a la isla. Y chéquense este lugar tan bonito, esta cabañita. A lo largo de toda la isla vas a poder encontrar estos lugares donde puedes conseguir tours. Por ejemplo, de este lado dice que hay tour hacia la bioluminiscencia, que es que en la noche vas a ver el mar y sale como una luz azulita, unas luces bien bonitas. Hay tour en catamarán, caballos, pesca, kayaks. Pero aquí ya me encontré a esa chica que está tan bonita y tan alegre. ¿Verdad, chicos? A ver, también estás bien chinita. Sí. ¿De dónde eres? De Ciudad de México. ¿Y cómo te metí eso acá en la isla? Hace un año. ¿Te quedaste por acá? Sí, la experiencia. La isla te atrapa. Es un lugar mágico. Tienen que venir a visitarlos. Sí. Y bueno, tú trabajas aquí, no vendes tours, vendes experiencias. Siempre les damos la mejor experiencia, servicio de calidad. A tu punto, ¿cuál es la experiencia más linda o de las más lindas por hacer aquí en la isla? Hay ahorita dos imperdibles, que es bioluminiscencia y nado con tiburón ballena. Ok, ¿cuál es la temporada para el nado con tiburón ballena? Empezamos en mayo, hace dos semanas, y vamos a terminar hasta septiembre. Entonces son cuatro meses donde la gente viene, lo aprovecha y disfruta de nadar con uno de los peces más grandes del mundo. Es el mamífero más grande del mundo. Así que familia, si quieren venir de mayo a septiembre, a septiembre, para que hagan este recorrido, es algo maravilloso. Yo tengo un video aquí en mi canal de YouTube, nadando con el tiburón ballena, para que lo vayan a ver, es importantísimo. Nunca tocarlo, no estresarlo, hacerlo con mucho cariño. Es una experiencia maravillosa. Y bueno, vénganse aquí a Holbosch, a esta hermosa isla. Vean la grande que es. Aquí está Punta Mosquito, aquí es Holbosch, y todo esto es área natural. Una belleza para visitar. ¡Padrísimo! Y para moverte por toda la islita, puedes hacerlo como yo, miren, bailando al ritmo de reggaetoncito. O bien también subirte a unos taxis, como este que está aquí enfrente. Todos son cana, o sea, toda la isla se transporta por estos carritos. Aquí no hay como tal autos, o también puede hacerlo a través de bicicletas. En toda la isla hay renta de bicicletas, o puedes caminarla. El punto aquí es venirla a disfrutar. Esta isla es un paraíso. Estoy fascinada de enamorada. He conocido muchísimas letras en todo México, pero estas letras son muy especiales, porque tenemos este fondo del mar, turquesa, tan bonito, con esta denita blanca. Y venir aquí en Holbosch y no tomarse estas fotos es como no haber venido. Si quieren llegar, digan que van al centro, frente al muelle, y miren, aquí su foto se van a tomar. A lo que me fascina de esta islita es que todo está lleno de estas cabañitas, pero cuando entras, miren, vengan, vamos a entrar a esta cabañita, y ¡guau! Se hace la magia. Vean lo que está aquí adentro. Todo está lleno de artesanías mexicanas. Vean, por favor, estos colibrís, estas fridas calo, estos corazones. Vean esta sirena tan preciosa. Aquí el punto es caminar por este lugar, perderse, entrar, salir. ¡Guau! Yo estoy fascinada con tantas artesanías mexicanas. Y me encuentro ahorita en el centro de esta isla. De aquí parte prácticamente toda la vida. Aquí está la iglesia, está la cancha, es también una concha acústica, pero aquí el punto es venir a caminarlo, sea cual sea la hora del día en la que vengas, mañana, tarde o noche, encontrarás muchísima actividad. Aquí hay restaurantes, hay barcitos, hay muchas cosas por hacer. Esta es la calle principal y se llama Tiburón Ballena. ¡Guau! ¡Guau! Miren lo que encontré de este lado. Dice aquí que es una cantina de playa Holbox y que hay cantaritos. Eso me agrada. Los cantaritos es una bebida que es muy típica del estado de Jalisco. Y bueno, la decoración de este restaurante me gustó, véanlo. Se ve bastante mexicano con esos sombreros coloridos. Y ya vieron que aquí al fondo también están estas imágenes. Es como si fuera la lotería mexicana, pero en lugar que sea la campana, como es actualmente, pues la notificación. En lugar que sea la dama, actualmente es la TikToker. ¿Me agrada? Miren, aquí está el DJ. Son como si fueran todas las cartas de la lotería. Se ve bastante bien. Miren, ¿este cuál es? El Uber. Wow, me agrada. A ver, aquí está el músico. ¿Pero ya vieron quién es el músico? Chéquenle la cara a ver si lo reconocen. Ya saben quién es. Es Bad Bunny. No, bueno. Me dijeron que este lugar en la noche se convierte en una discoteca, en un antro, que se ve bastante bueno. Yo vengo ahorita por un traguito, por un coctelito. Me voy a sentar de este lado, en estos columpios, aquí frente al mar. Y voy a pedir mi bebida. Mi cantarito. Vamos a pedir nuestro cantarito. Uy, qué delicia. ¿Vieron esto cómo lo llenaron de chilito? Ay, ay, ay. Ahí va el tequila. Venga, el tequilita, papá. Uf. No bueno, esto va a estar bueno. Y lleva tres caballitos. Papá. Y por si fuera poco, hasta el pilón. Juguito de limón. Ay, papá, ya de celaya. Juguito de naranja congelado, papá. Juguito de taronja. Aquí son bien bondadosos. Oye, vi que no escatiman, no tienen medidas. Le echan sabroso para que quede como carne de oso. Delicioso. Ay, papá. Muchas gracias. Vean qué delicia. Me imagino que a muchos de ustedes se les antojó este cantarito. Es momento de probarlo. Delicioso. Pero está bien fuerte. Debe ser una broma, mi amigo. Conmigo, ven. ¿Qué le echaste, ven? ¿Qué por qué? ¿Qué le echaste? Es que no me gustó. ¿Cómo va a ser? Ven. ¡Me encantó! ¿Cómo va a ser? ¡Wow! ¡Ven a la carita! Excelente. Amigo, te la ripaste. Gracias. Buenísimo, familia. Y como dice esta frase. Tarro lleno, corazón contento. Yo me quedo de este lado con mi cantarito. Aquí en Holbox. ¿Qué más se puede pedir? ¿Gustan probarlo? Saludcito, familia. Desde Holbox. Miren, aquí está ese restaurante que se llama Cariocas. Creo que Cariocas es una palabra en portugués. A ver toda mi familia de Brasil que está viendo este video. ¿Qué significa Carioca? Se ve bastante bonito. Aquí está este lado, esta palapita. Para comer, tomar, al lado de la playita. ¡Órale! Y vean lo que estoy encontrando por acá. Este lugar que se llama La Tapatía. Me gusta mucho porque es comida mexicana típica del estado de Jalisco. Me dicen que hay tortas ahogadas, hay birria. El lugar se ve bastante bonito. Un mural adentro, muy colorido. Y además, música en vivo todos los días de 8 a 10 de la noche. ¡Me gustó! Oigan, no puede ser. Conocí de este lado a mi paisano de Guerrero. Y me dice, ¿sabes qué? Acompáñenme que venimos llegando a esa tienda que se llama Tequila House. ¿Dónde? Me va a regalar tequila. No bueno, dice un frío que la gorra ni quien le corra. Así que vamos a probarlo. ¡Guau! Vean lo grande de este lugar. Un mezcal y adentro tiene un alacrán. Solo que hay que tener mucho cuidado. Porque dicen que esto es muy afrodisíaco. ¿Este mezcal de dónde es? Esa es Madri Cuisos de Oaxaca. Ok. Este mezcal es oaxaqueño. Y cualquier gente que venga aquí a comprar, viene, tiene la prueba y se lleva aquí su botellita. Sí. ¿La prueba es gratis? Sí. Familia, tienen que pasar aquí este lugar. ¿Cómo se llama aquí? Tequila House. Tequila House. Venir a México, ir a probar tequila o mezcal, es como no haber venido. Exactamente. Una pregunta, aquí más o menos en cuánto anda una botella, desde cuánto es la más barata y cuánto es la más cara. Las más baratas que tenemos serían mil, mil quinientos pesos. Las más caras que tenemos, las más caras que tenemos son 19 mil, 20 mil pesos. ¡A la madre! ¿Cuál es la más cara? ¿La puedo ver? Esa de la que tengo aquí que es cara. ¡Oh, my God! Chéquense este mezcal. 19 mil pesos, aproximadamente más de mil dólares. ¡Wow! Chéquense, esto me encantó. Es tan cara porque estas son botellas únicas. Solamente hay 300 botellas. Es decir, es un lote de 300 y es el número 39. ¿La pueden venir a comprar aquí, a Tequila House? Pues, excelente familia, a beber tequila, a beber mezcal, todo lo mexicano. Voy a probar este mezcalito. ¡Oh, my God! Huele fuerte. Venga, vamos a probarlo. El mezcal debe ser así, eh. Quiero que sepan que el mezcal es así. Debe saber fuerte. ¡A su becha! Debe tener mucho sabor. ¡Oh, my God! Está fuertecito, pero bastante rico. Familia, pues, salud. Y vengan a conocerlo aquí en Tequila House. ¡Salud! Estoy fascinada con esta isla y familia. Ahorita venimos por esta zona que es como una costerita, la parte principal de la isla, donde están las letras de colores de Hall Bosch, y es que nos dirigimos para una de las zonas favoritas, si no es que la favorita de esta isla. Se llama Punta Mosquito. Y yo cuando les dije que estaba aquí en la isla, les pregunté a través de mi cuenta de Instagram y Facebook que qué lugar me recomendaban más, y Punta Mosquito fue lo que más se repitió. Así que venimos aquí, entre estas callecitas, con este piso de arena, con esas construcciones coloridas a los lados, con mi amigo Luis, de este lado, que nos trae aquí en su canal, para irnos a Punta Mosquito. Así que, ¡vámonos a conocer Punta Mosquito! ¡Miren, aquí está Frida y Diego! ¡Y llegamos, familia! ¡Bienvenidos a Punta Mosquito! Esta es la entradita. Me gusta mucho que aquí es la parte donde llegas con tu carrito. De este lado lo puedes dejar estacionado. O bien también, miren todas las personas que llegaron en su bicicleta. También puedes llegar caminando. Tú decides la forma en como quieras venirte. Vamos a caminar. Aquí sí ya es momento de agarrar ese senderito, lleno de vegetación. Y vamos a conocerlo. ¡Buen día! A ver, órale, miren lo que me encontré de este lado. Es un carrito de frutas. A ver, cuénteme, ¿qué es lo que tiene por acá? Pues aquí tenemos manguitos, cocos y piña, agua. Ok, algo bien importante es que aquí ya no hay tiendas allá de adelante, ¿verdad? Ya no hay tiendas, ya no hay. Entonces, si quieren pasar a refrescarse por algo, aquí es el lugar. Coco Fríos. ¿Cómo se llama aquí? Es el Costeño. ¡Eso! ¡Puro Costeño! Muy bien, pues ahorita regresaré por mi manguito. Vamos a caminar por aquí a descubrir Punta Mosquito. Oigan, miren, aquí hay diferentes caminitos. Podemos darle derecho, que es como un sendero de arena, pero también se puede caminar aquí al lado de la playita. ¡Guau! ¡Guau! ¡Vean qué lindo! ¡Ay, qué rico! ¡Guau! Ok, ando observando aquí la situación, familia. Estoy viendo que mucha gente llega aquí a la orilla de la playa y se pasa caminando hasta donde están aquellos banquitos de arena en medio del mar. Yo, la verdad, creo que esa es la mejor opción. Porque si me voy por aquí afuera, pues voy a quedar como muy bronceada por el sol. Así que le vamos a dar por el agua. Me voy a preparar. Me voy a quitar de este lado mi faldita. Vamos a guardarla y aquí vamos. Vamos a hacer lo que aquí toda la gente está haciendo, que es darle por el agua. Déjenme nomás guardar bien esto, porque sí, se ve que el agua llega un poquito arriba. Y aquí vamos. Bueno, ahora sí, metí todo de este lado en mi bolsita y que comienza la travesía. Trajecito de baño listo y venga. Vamos al agua, vamos a ver cómo nos va con esta pasada. ¡Ay, Dios santo! Lo verdad que usted ve que va allá mucha gente, así que creo que va a estar bastante tranquilo. Venga, venga, vamos a pasar. Desafortunadamente, ahorita hay un poquito de sargazo. Me comentan que esa es una situación muy anormal en la isla. Prácticamente nunca llega, pero bueno, ya hay un poquito. ¡Ay, el agua está deliciosa! Súper templadita, bien rica. ¡Ay, qué lindo! ¡Me encanta, me encanta! Me voy a poner la mochila acá arriba y que comience la travesía. ¡Chin! 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 Ok, como voy viendo, es que eso es como un vadito. O sea, ahorita vamos a cierta altura, baja un poquito y después volvemos a subir. Ahorita, miren, ya me llega hacia las piernitas más o menos. Está súper transparente, cristalina. ¡Esta agua! Estoy viendo que allá adelante sí se hunde bastante. ¿Ya se han dado cuenta que aquí no hay olas? Eso es como una alberca. ¡Wow, qué bonito! Venga, venga. Miren, ya va subiendo el nivel del agua. Ya está más arriba de las pompis. Aquí vamos, aquí vamos. Oigan, súper recomendación es que si se pongan un buen bloqueador solar, si es biodegradable, mucho mejor para proteger el medio ambiente. Y de igual manera, pues igual una manguita larga. Dios santo, yo no sé cómo voy a acabar después de este lugar. Mega bronceadísima. ¿Y esto es donde me llega el agua? ¡Hasta la cintura! Sí, estoy bien profundo. Venga, venga. Me voy a llevar mis cosas acá arriba. Vean, aquí el agua ya me llega hasta el pecho. Unos centímetros más y yo creo que ya me llega hasta la nariz. Yo confío en que va a ser lo más profundo. Ya aquí al fondo veo el banquito de arena. Oigan, es increíble cómo estamos aquí a unos metros. Y vean ahí a las personas. El agua les llega a los tobillos, les llega hasta los pies. Y yo ando aquí toda hundiéndome. Y ellos como si andaba caminando en la orillita. Vamos para allá, vénganse. Ya casi llegamos a la orillita. Ea, ea. Ea, ea. Ya vamos saliendo. Volten a verlos de allá atrás. Vean cómo apenas vienen caminando. Vean al agua hasta la cintura. Y de este lado, ¡guau! Se ve divino. ¡Miren! Uno, dos, tres, cuatro pasitos. Y chéquense esta maravilla de la naturaleza. Llegamos a este banquito de arena. En esta isla de Holbox. El agua me llega hasta las pantorrillas. Bueno, un poquito más abajo. ¡Guau! Esto es como un chapoteadero. ¡Qué precioso! ¡Qué maravilla! No puedo creerlo. Este lugar es lindo, bello. Volten a ver alrededor. ¿Ven ese color azul del agua que se ve por allá? Este sitio me recuerda un poco a un lugar donde estuve. Se llama San Andrés, Colombia. Que también está lleno de bancos de arena. Divino. Aquí el agua se siente hasta más calientita. Pero como está bastante bajito, como que el sol la calienta mucho más. ¿Qué tal, chicas? ¿Cómo están? ¿Qué tal estuvo la pasada? Bien. Bien, estuvo tranquilo. ¿No pensaron por algún momento que se iban a hundir? No. Eso. Ellos confianzan en sí mismas. ¿De dónde son? De Cancón. Ah, ¿mexicanas? Sí. Arriba México. Pásenla bonito. Bye, bye, bye. Esta actividad realmente es bastante segura. Pero siempre veo a los que van adelante para que se aseguren que no se van a hundir. Es bastante segura porque vienes caminando y llegas a estos lugares. No, no, no. Esto es increíble. Pellízquenme. Pellízquenme, por favor. Para que me digan que no estoy soñando. Cuando yo venía llegando a este viaje por la Riviera Maya, venía volando justo como los que pasan por acá arriba. ¿Y qué creen familia? Yo desde arriba vi esto y yo dije, wow, ese lugar se ve un paraíso, se ve súper lindo. ¿Dónde será? Y hoy estoy aquí caminando, trayéndolos a ustedes conmigo a que vengan a conocer. Pero esto no termina. Vean todo lo que nos falta por recorrer. A lo lejos veo que hay algunas embarcaciones, algunas lanchas. Me imagino que es donde van a parar cuando hacen algún tour por el mar. Y bueno, nos dirigimos hacia allá. Creo que parezco un borrego. Pero es que me quité los crocs, me quité los zapatos para venir caminando sobre esta arenita blanca. Y no saben la delicia, esto parece un masaje que me voy dando con los piecitos. ¡Qué delicia! Ya me achicharré, ya estoy bien bronceada, pero familia, este lugar es único, maravilloso. Después como de una hora de camino, ya estamos llegando. Se está logrando, familia. Y como llegamos ya finalmente a Punta Mosquito, traigo algo para poder celebrar. Ahí vienen que traigo para celebrar. Se me parece que mujer prevenida vale por dos. Así que... ¡Tcharán! Me traje una cervecita. Vamos a destaparla. Uf, escuchen esto, escuchen esto. El sonido de la felicidad y... ¡Oh, Dios mío! ¡Ay, qué delicia! Con este calorcito, una cervecita, miren, cae del cielo. ¡Mmm! ¡Ah! ¡Qué rico! Solamente ya saben que siempre hay que llevarnos nuestra basura para conservar esos lugares así de limpios. De este lado podemos ver que hay muchísimas embarcaciones, ¿ya vieron? Es que también hay algunos tours que puedes contratar. Entonces te traen en lancha y llegas directamente hasta este lugar de Punta Mosquito. Realmente también creo que es muy bueno porque así nada más pues llegas, rena Mosquito, te quedas pues aquí pasándola bien, a gusto. Pero la verdad es que yo no cambio ese recorrido que acabamos de dar ahorita por este banquito de arena. A pesar de que sí está bastante fuerte el sol, créanme que es hermoso ese paseíto. ¡No puede ser! ¡Ven lo que me acabo de encontrar en este lugar! ¡Tres sirenas! ¡Oh, Dios mío! ¡Ven a esta chica! Bueno, checan a estas chicas, la están pasando bastante bien aquí en la playita, vean acostaditas, chicas se ven muy estresadas, ¿eh? Sí, bien estresadas. Me encantó que ella es de un país que yo amo, que yo adoro, que lo que como tú estás, República Dominicana. Oye, cuéntame, tú vienes de un paraíso. Sí. ¿Pero qué te pareció también este paraíso mexicano? Mira, a mí me encanta la gente mexicana. Yo me crié con muchas amistades mexicanas y viniendo aquí es de verdad un paseíto. ¡Una belleza! Sí, una belleza. Tú vives en Miami, además. ¡Guau! Quiero visitar Miami. Es muy bonito. Sí. ¿La playa es similar a esta? No tan hermosa como aquí, diría yo. En México la gente es tan dulce, amable, de verdad que fue un placer venir aquí. Como decimos en México, los mexicanos somos chingones. Sí, así es. Ok. Y aquí, and here is my other friend, and she is so nice too, and she is from Marruecos, from Marruecos. Yo le estaba diciendo que fui a su país y es un país divino, hermoso. Les invito a ver los videos de Dominicana, de Marruecos que tengo aquí en mi canal. And tell me, what do you think about this beautiful island, Holbox? Amazing island. Everyone should come at least once in life to this place. En México es un país increíble, me encanta. Totalmente. Todo el mundo tiene que venir al menos una vez en su vida a este lugar. Como también ir alguna vez en su vida al desierto del Sahara. To the desert of Sahara, a place full of peace, full of happiness. So, girls, bienvenidas a México. Y pasenla bonita. Yo me quedo como ellas aquí, acostadita. Ah, qué rico. Aquí las tres, las cuatro sirenitas. Sí. Besitos. Bye. Bye. Y ya me acerqué de este lado, donde están todas las lanchitas. Por lo que veo es que es como su hora de comida, así que toda la gente está adentro de la embarcación. Me agrada mucho eso, que puedes rentar una lancha privada para ti, para tu familia. O bien, también puede ser una lancha compartida. Y dentro del recorrido te incluye comida. Entonces, imagínense, estar comiendo aquí arriba. Estar tomando una cervecita. En esta vista, yo creo que ese sería el mejor restaurante del mundo. No importa lo que estés comiendo, comer aquí es un sueño, una belleza. Ay, qué rico, familia. Estoy fascinada con este lugar. Aquí de este lado hay un letrero. Vamos a ver qué es lo que dice. Peligro. Dangerous. Cocodrilos y rayas. ¡Dios santo! ¿Ya vieron? Oh, qué, qué. Entonces, aquí ya no se puede pasar más de aquel lado. Eso es como una barrera, me imagino algo así. Para que los turistas, los visitantes, ya no pasemos por allá. Porque podemos encontrar un cocodrilo. ¡Ay, no, no! Yo mejor me vengo de este lado. Hay que salvaguardar nuestra integridad. Y es que, bueno, por supuesto. Si de aquel lado estoy viendo que hay demasiada vegetación, hay mucho manglar. Esta es su hábitat. Además que les cuento que esto es un lugar de preservación de aves. Siempre es importante, familia, que hagamos un turismo responsable. Y espero con todo mi corazón que este sitio tan hermoso como es Holboxx se siga preservando, se siga cuidando, que no hagan más construcciones. Así como está, así está bonito, así está lindo. Para que esta isla siga teniendo su encanto tan natural. Sí, hoy puedo decir que punta Mosquito. Miren, ya le pusimos una palomita en lugares para conocer, para visitar. Y ustedes están aquí conmigo. Pero, como esta isla tiene muchísimo que mostrarnos, muchísimo que ofrecernos, vamos a seguir conociendo más de esta isla tan encantadora, tan fascinante de México. Holboxx, punta Mosquito, no me gustaste, me encantaste. Estás hermosa, preciosa, chulo, divina. Punta Mosquito, vuela como Mosquito. Ay, después de este regreso, aproximadamente media horita caminando. ¿Dónde creen que vengo llegando? A este oasis que les presenté de El Costeño. Costeño, ¿me podrá dar, por favor, un manguito con chilito? Y oiga, ¿este mango de dónde lo trae usted? De Otskutskap, Yucatán. ¿De dónde? Otskutskap, Yucatán. Otskutskap, Yucatán. No, hombre, qué rico. Aparte me encanta porque no le quita nada de carnita, ¿vea? No, 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 la carnita se queda. La deja ahí luego, luego. ¿Cuánto tiempo tiene usted aquí vendiendo en este carrito? Mi esposa lleva cinco años, yo llevo apenas dos años. Aquí es la esposa, saludarla, por favor, saluda para allá. Eso. Entonces aquí la patrona es la del negocio. Sí, es de ella. Es con la que se reporta con las cuentas, ¿no? Exactamente, así es. Como todo hombre con una mujer tiene que reportarse con la cuenta, chingado. ¿Verdad? ¿Verdad, patrona? Claro que sí. Eso. ¿Qué tiene, mira? Y por si fuera poco esta delicia, miren, lo vamos a bañar de chamoisito, papá. Pónganle like a este video a todas las personas que se les están dejando este manguito. Ahí va la mordidita. Costaño, ten. No me gustó. ¿Qué le pusiste? Tajín. No me gustó. ¿Qué tienes a por ti? ¡Me encantó! Pero, bachita, pasan ahí con mi amigo Costaño y con la patrona a comerse su frutita aquí en Holbox. Aquí en Holbox. ¿Por qué no? Y es momento ahora de probar una de las comidas más típicas de esta isla. ¿Qué digo? Una de las más. No. La comida más típica de esta isla de Holbox y es la famosa pizza de langosta. Por eso van llegando a este lugar que se llama Roots. Que muchos de ustedes, cuando les dije que andaba por acá en la isla, les dije, ¿dónde me recomiendan comer? Y me dijeron que en este lugar está muy buena la pizza. Así que vamos entrando. Vengan por acá. Chéquense de este lado. Hay una barrita para pedirse un traguito. Por acá están mis amigas con la mejor actitud. Hola, Brinda. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Esa es la actitud, Chihuahua. Me encanta que de este lado, vean, está este horno donde se cocina la pizza. Qué maravilla, qué delicia. A ver, amigo, tú me dijiste por mi nombre. ¿De dónde me conoces? Cuéntame. Te sigo en Instagram y te sigo en Facebook. Hola, qué bonito, mi seguidor de Instagram y Facebook. Chicos, pues pónganle mucha langosta a mi pizza, ¿eh? Mucho amor, como debe de ser. Miren, aquí van entrando unas y por acá, chéquense. Esto me gustó mucho. ¿A poco no está muy lindo? Están estos árboles, crean la sombrita. Llega de repente aquí el grupo a tocar en vivo. Ahorita hay un reggae muy tranquilo, muy rico. Y yo me voy a sentar de este lado, en esta mesita. Aquí en la sombrita, para esperar mi pixita. Así que, ajá, qué rico. Ya quiero probar esta pizza de langosta. ¡Guau! ¡Guau! Muchas gracias, tu pizza de langosta está bien pedido, señorita. ¡Gracias! ¡Guau! Vean esta delicia que me llevó por acá. Tenemos ya nuestra rica pizza de langosta. ¿Qué? ¡Qué bien huele con estas ramitas de albahaca! Vean la cantidad de carne de langosta que trae esto. Bastante rica. Me dicen que la cocieron con vino blanco. Y para salsa nos pusieron esta que es chile habanero, que es la más picosa. Es un chile típico aquí de la región de Riviera Maya. El precio de esta pizza es de $749 pesos. Es un poquito más caro que una pizza normal, pero me imagino que es por la langosta que trae. Voy a poner un poquito de chile habanero, claro que sí. ¡Ay, ay, ay! Se me hace agua la boca. Está súper doradita. Y bastante delgadita, véanla. ¡Qué rico! A ver, venga, vamos a ver la primera mordida. ¡Mmm! ¡Mmm, mmm, mmm, mmm! Es una delicia, familia. Doradito, con cosito. Una maravilla. La pizza de langosta, aquí en Hall Bosch. Vean qué rica se ve. ¿Qué tal? ¿Se les antoja? ¡Mmm! 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 Quiero dejar grabado a este momento por aquí mi amigo que es de Argentina. ¿Cómo te llamas? Miguel, Miguel es mi nombre. Miguel. Estabamos oyendo una canción de reggae y él me dijo que se llamaba de una manera le dije no. ¡Den Germán! ¡Den Germán de Nonpalidez! Y como le gané, me invito a una cerveza. A la argentina no le gusta pedir ni a esto, así que... ¡Qué iba Argentina! Un beso para toda mi familia de Argentina que está viendo este video. ¿De qué parte de Argentina eres? De Córdoba, de Córdoba capital. Toda la gente que yo conozco de Argentina es de Córdoba, ¡qué bárbaro! Sí, los cordobeses, pasa que somos culo inquieto los cordobeses, perdón, pongan pie en el culo, pero nos vamos. Un beso para mi familia de Argentina, ¡los amo! ¡Venga Argentina! ¡Argentina! Muy bien. Comer es una delicia, es un placer, pero comer en un lugar tan lindo como este, rodeado de vegetación, con una musiquita muy tranquila, reggae, comida rica, es mucho mejor. Este lugar, Roots, aquí en Holbox, es súper recomendado para toda la familia, para todas las parejas, para todos los amigos, para toda la gente que quiera venir. ¡Me encantó! ¡Qué rico! Parece calorcito, vean. Pasé por un rico heladito aquí, a la gelatería de Holbox. Una bolita, 55 pesitos. ¡Delicioso! Ay, qué rico, qué delicia, qué relajación, caminar por estas callecitas de Holbox. Me encanta que aquí en la zona del centro, vas encontrando diferentes restaurancitos, donde puedes pasar a comer, tomar una copita, un traguito. Vean, eso está súper lindo, tiene de este lado estas ventanas, para que veas totalmente frente al mar. ¡Vean qué lindo se ve de este lado! Ya vieron, está el atardecer. Por eso yo vengo caminando ahorita, porque aquí veo que hay como un muellecito, donde la gente está parada, allá al fondo, para tener una súper vista del atardecer. Son aproximadamente las 7 de la noche, y esa es la luz que se ve aquí en Holbox. Así que vamos, vengan, y acerquémonos a este muellecito. La mienda aquí está con todo. Los chicos vienen con sus bicicletas, hay música en la playa, la gente está bailando. La energía que hay en esta isla es única. Me fascina. Ya vieron donde estoy sentada, es esta silla, pero no es cualquier silla. Aquí al fondo está dibujado esto, que es un tiburón ballena. Se ve que el tiburón ballena es el mamífero más grande de todo el mundo. Y aquí en Holbox puedes venir a nadar con ese tiburón, que además lo mejor es que es inofensivo. Eso me encanta. Sobre esta zona del centro vas a encontrar muchísimos lugares con tours, con actividades que puedo hacer en toda la isla. Ya llegamos al muellecito. Venga, venga. Qué rico, es una delicia venir caminando en este muellecito. Me encanta ver que haya personas de diferentes partes del mundo, aquí en la isla, disfrutando de este atardecer. Puedo ver gente de diferentes nacionalidades. Este es sin duda alguna una isla internacional. Me fascina obviamente que esté aquí en mi país, en mi México querido, que tenemos tantos lugares lindos. Pero bueno, yo quiero voltear esta cámara para que puedan ver esta belleza. Miren, así el atardecer desde la isla de Holbox, aquí en México. Me voy a sentar por aquí para disfrutar del atardecer el día de hoy. Pues ya me vine de este lado, bien sentadita, bien cómoda. Y es que les quiero decir algo que es maravilloso de esta isla. Aquí me gusta mucho que puedes ver el amanecer, pero también puedes ver el atardecer. Entonces prácticamente le das la bienvenida al sol y lo despides. Estamos aquí y ya se está yendo, este güerito se está despidiendo. Igual familia, esto ahora aquí es maravilloso, es fantástico. Así que vamos a disfrutarlo, que ya se venimos. Estas son las cosas de la vida que más valen la pena y son gratis. Vean qué lindos se ven estos colores aquí en el techo. Y es que venimos llegando ahora a esta zona que es conocida como el Paseo de los Artesanos. También le llaman Sacven, como el Camino Blanco. Es prácticamente un mercadito. Me gusta, pero aquí podemos encontrar diferentes recuerditos para llevar. Chéquense por acá, vamos a empezar con estos sombreros tan lindos que están. Pero aquí tienen unas plumas. Me voy a probar este. ¿Qué tal? ¿A poco no se ve divino? Para todas las chicas, para todas las mujeres que no les alcancen unos bikinis. Aquí pueden venir a comprarlos. Vean, aquí hay unas tanguitas. Vean qué chiquita, a mí me encantó esta. Pero también hay, pues un poquito más grandes. Entonces, vean por acá estos. Son más completos, pero lo mejor, adivinen qué es en este local. Que me cuenta aquí mi amigo, ¿cómo te llamas? Eduardo. Eduardo, que dice que todo esto es un negocio familiar. Estos vestidos, estos shorts, vean esos vestidos de acá atrás, los hace su abuelita, ¿verdad? Sí, ella diseña todos desde hace ocho años. Y digo, Amara, también, tanto tú como tu novia, todos trabajan en este lugar. Sí, hacemos pintura, pintados a mano, trabajamos con cerámica, con aluminio, madera. Además, chequense estas hermosas sirenitas, que también nacen aquí la familia Maya. Vean qué bonitas están. Esto tiene una cara como si fuera una Katrina. Me encantó. Todo está precioso. Ahorita voy a regresar por mis trajes de baño. Y por acá, vean. Wow, también está divino. Me encantaron que aquí tienen estos tequileros, para que te lleves tu recuadito de Hall Bosch. Y en tu casa te eches tus traguitos. ¿Saben de qué está hecha esta artesanía? De hueso de pescado. ¿Quiere hablarle aquí a mi amiga que está de este lado? Yo la vi. ¿Y qué fue lo primero que te chulíe? Mi blusa. Sí, vean esta belleza. Es un bordado. De igual manera, también tiene estas blusas tan lindas, veanlas, que son tejidas. Y estas las hace su hermana. Aquí prácticamente es un negocio familiar, ¿no? Sí, estos los hace mi hermana. Es tejido, es macramé. Chéquense, por favor, estas lamparitas en forma de corazón. Veanlas que están aquí atrás. Vean aquí estos imanes, que es un tiburón ballena. Vean qué lindos están aquí. Son unos más grandes. Me voy a llevar aquí unas tacitas. Unas gorritas de Hall Bosch. Y se las voy a mandar a todos los que pongan like ahorita a este video. Y ya le pedí a Jessy que viniera de este lado porque a mí me interesó mucho el tema de que se va a hablar maya. Quiero que me digas unas palabras, ¿se puede? Sí. ¿Cómo se dice buenos días? Se dice maloquín. Maloquín. Sí. ¿Cómo se dice gracias? Dios botiquí. Dios botiquí. Sí. ¡Wow, qué bonito! Y a ver, ¿puedes invitar a toda la gente a decirle que vengan a Hall Bosch? Sí, claro. Bueno, en maya sería Conex Hall Bosch. Así que familia, ya no saben Conex Hall Bosch. Hacer sus compras aquí en el mercadito de artesanías. Sí. Y entre la múltiple oferta gastronómica que vamos a encontrar aquí, ahí me recomendaron mucho este lugar que se llama Magi. Sí, me encanta la decoración, se ve bastante bonito, muy natural. Y bueno, como yo tengo mucha hambre, voy a pasar, así que vengan, acompáñenme de este lado. Vamos a ver qué tanta comidita rica podemos encontrar por acá. ¡Wow! Miren, se ve bastante lindo. Me encanta toda la decoración, como muy natural, que estamos aquí en la isla. El ambiente es bonito, muy tranquilo. Vamos a ver ahorita el menú, la carta. Estamos descubriendo este restaurante. ¡Vean qué lindo! De este lado está la barra. Yo tengo bastante sed de todo lo que hemos caminado en este lugar, así que primero lo primero, un traguito para refrescarnos. Y bueno, llegué aquí al lugar correcto. ¡Hola! Hola, ¿qué tal? ¿Qué me recomiendas? Está aquí el bartender. Vamos a preparar esta noche un cóctel a base de mezcal, pepino, para acompañarlo perfectamente con una pasta o una carne. Me parece excelente un traguito con mezcal. Yo quiero uno de esos, así que bueno, vamos a probarlo. ¡Vean qué lindo! ¡Wow! ¡Gracias! ¡Vean qué delicia de trago! Me preparó Oscar de este lado. Lo voy a probar, Oscar, ¿vale? Claro. A ver, veamos. Familia, este trago está buenísimo, delicioso. Y tomarlo aquí, en Hall Bosch, con este calorcito, algo refrescante, es espectacular. Además de que todo el ambiente de este lugar me fascina. Todas las telas, la vegetación. Vienes caminando y está de este lado, miren, una palmerita adentro. Todas estas velitas dan una luz bastante cálida. Un ambiente para venir con la pareja, con los amigos, me encanta. Y una vez que tengo ya mi trago por aquí, es momento de comer. Vamos a ver qué hay. Buenísimo, delicioso. ¡Wow! ¡Vean esta delicia! Es una flor, ¿qué es eso? ¿Es como un romero que es? Sí, Romeo. ¡Oh, Dios mío! ¿Cómo dijiste un qué? ¡Romeo! ¡Vean esta belleza! ¿De dónde eres? De Suiza. ¡Oh, Dios mío! Aquí en esta isla hay gente de todas partes del mundo, ¿verdad? De todos. De todos. ¿Cómo te llamas? Shailene. Shailene. Vean qué linda está Shailene. Eres preciosa. Bienvenida a México. Muchísimas gracias. ¡Y guapo, familia! ¿Ven? Gracias. ¿Vean la delicia que me acaba de llegar de este lado? ¡Uf! Esto huele deliciosamente rico. Excepcional. Este fueguito que le ponen como que da un sabor especial. Esto es un ribeye. Me encantó la presentación con papas fritas. Por acá tenemos una pasta de mariscos. Vean el semejante camaronzón que trae por acá. Las almejitas, trae jaivita. Bueno, esto es una delicia. Y me encantó que los precios me parecen bastante accesibles para hacer la isla. Este ribeye, $600 pesos, aproximadamente $35 dólares. Y bueno, es momento de probarlo. Y aquí viene. ¡Oh! Huele delicioso. ¡Mmm! 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 Súper rico. Bastante suave la carne. Saca un olor delicioso, buenísimo. Y esta pasta de mariscos se ve que está deliciosa. Tiene una cremita como de jitomate. Veamos cómo tal está. ¡Mmm! Súper con todo todo. Si vienen aquí a la isla de Holbox, den su vuelta aquí en Maggi, sobre la calle principal. Les va a encantar. Recomendado. Y bueno, vamos a comer. Yo no sé ni por dónde darle porque de todo me ha encantado. ¡Provechito! Y se hizo de noche, familia. Y algo que me encanta es aquí la fiesta y la vía nocturna no para en Holbox. Me gusta mucho que vengo caminando por la calle y la gente está aquí oyendo la música de todos los bares, de todas las discotecas y se pone a bailar aquí en la callecita a pasarla bien. Así que vamos a ver un recorrido ahorita para ver cuáles son los mejores lugares para agarrar el ambiente. Esto es música en vivo. Y lo mejor es que es musiquita mexicana. Ahí están tocando la música de Los Ángeles Azules. ¡Venganse por acá, vénganse! ¡Vengan, ven por aquí! ¡Con una combi! ¡No me agradó! ¡El ambiente con todo! ¡Vengan! Y lo mejor es que la entrada es gratuita. Así que tú puedes venir toda la noche entrando en diferentes barcitos, agarrando la fiestecita como más te guste. ¡Genial! Wow, viven qué lugar tan lindo. Esto es un restaurante y se llama Básico. Realmente ver esta decoración es súper linda. Te invita a querer pasar, a querer tomarte unos traguitos, unas fotitos. Otra opción más para comer aquí en Holbox. ¡Ay, huele delicioso! Mi antojo me llama. Chéquense este carrito que acabo de encontrar de este lado. Yo, desde que llegué a la Riviera Maya, traigo un antojo de unas marquesitas y hoy me lo voy a dar. Mayormente me piden Nutella con queso. La clásica de acá de Holbox, Nutella con queso. Échenme una clásica de Holbox, por favor, para que vean cómo se hace, vean. Aquí se puso una masita adentro, se cierra ese sartén, se le voltea de un lado, se le voltea del otro, vean. Y se hace algo así como un tipo, como un hot cake, como un waffle, pero mucho más delgadito, prácticamente crujiente. Vean, ahorita que lo abra mi amigo, lo van a checar. Familia, y esto huele delicioso. Oye, amigo, ¿cómo cuántas marquesitas harás en un día? Este puede ser de 150 o más, amiga. ¡150 marquesitas en un día! ¡Qué rico! Aquí le ponen el ingrediente que uno quiera. ¿De qué más sabores hay? Hay crema de cacahuate, mermela de fresa, crema avellana, cajeta, lechera, queso de filadelfia, plátano. Igual traemos fresa natural, ya se me gastó. Y miren, el queso que le ponen no es cualquier queso, es este quesito, que es llamado queso de bola. Obviamente por esta razón, que es como una bolita. Y esto es buenísimo, delicioso. ¡Oh, bien espolvoreadita, por favor! ¿Cuál es el precio de una marquesita? 60, la de dos ingredientes. Así que familia, aquí tengo mi marquesita, en este carrito. Si andan por la Riviera Maya, por favor, tienen que probar una marquesita, es una delicia. Vamos a dar una mordida, a ver qué tal está esto. Súper crujiente, un té de la quesito. Un verdadero manjar, familia. ¿Gustan? ¿Alguien ya las ha probado? Póngamelo aquí, en los comentarios. Y seguimos con este recorrido. Y vengan llegando ahora, este lugar que se ve bastante bello. Pero véanlo, se llama Salma. Y bueno, aquí la musiquita me agradó. Es como mamás electro dance. Y además que me encanta que está frente a la playa. Así que el calorcito tropical. Pasa, tomas un traguita, la pasas genial. Un gran lugar para visitar. Y aquí, miren lo que acabamos de encontrar. Es esta cabañita, que está aquí al lado del mar. Se llama Bikini Boro. Y es de lo más lleno. Oigan al ambiente. Y lo mejor es que adivinen qué. Están bailando, echando las fiestecitas, en frente del mar. Está genial, quiero pasar a disfrutar, a bailar un ratito, mover estas carnes. Así que vengan, vamos a pasarla bien. ¿Cómo estás? ¿En serio? Sí. Me gusta conocerte. ¿Cómo te llamas? Diego. Qué lindo. Qué lindo. ¡Me vendes! ¡Miren! Me encontré a Diego. ¿Qué vendes? Vean qué belleza. Diego vende pulseras aquí en Holbox. ¡Qué gusto conocerte, mi Diego! ¡Ay, qué lindo, mi Diego! Vean, familia, ¿dónde estamos ahorita? Esto está llenísimo. La gente está bailando feliz, con los pies enterrados en la playa, en esta cabañita, en fondo de Bikini. Está buenísimo el ambiente. A ver, aquí encontré el equipo ganador, ¿eh? Los más ambientados. ¿De dónde están ustedes? Sí, Guadalajara. Me gusta conocerlos. A pasarla bien. Mi amiga la ganadora, ¿eh? Ese es un perreo hasta el subsuelo. Ya no sé si yo puedo olvidar toda esta falsa promesa. Pero es que estoy tratando, mientras me lo confiesa. ¡Ea! 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 Estas son las famosas cabañitas de colores que están en la isla. Vean, por favor, qué belleza del lugar. Volten a ver aquí alrededor. Estas son unas cabañas bastante tropicales, muy isleñas. La verdad es que este lugar es mágico. Vean, esta cabaña es color rosita, la de este lado es azulita. Por acá está esta que es de colores como un tipo arcoiris, una amarilla, una azul, una verde. Todas están fascinantes. Este hotel se llama Why Not? Y la verdad es que es una excelente opción si ustedes vienen aquí a la isla. Como lo han podido ver, hay muchísimas actividades por realizar. Así que sí les recomiendo muchísimo que si vienen a la isla, se queden al menos una, dos noches o más. Para que la puedan disfrutar al máximo. De este lado me gusta mucho que está esta alberquita. Que bueno, realmente ya vieron lo que es. Es una lanchita. Yo le llamaría la lanchialberca. Me gusta mucho porque, bueno, aquí te puede dar el sol, bastante rico. De igual manera, aquí enfrente está una cabañita donde todas las mañanas se sirve el desayuno. Esto también me gustó bastante, que el desayuno ya está incluido. Me gusta mucho que está a tan solo dos cuadras de la playa. Entonces tú sales de aquí del hotel, caminas, ¿qué te gusta? Tres, cuatro minutos y llegaste a la playita. Aquí enfrente está esta cabañita con estas mujeres de color. Vean qué lindas se ven. Esto es la cocina. Aquí todas las mañanas preparan el desayuno. De igual manera hay un refrigerador por si quieres meter alimentos. Esto funciona como un Airbnb. Y qué les puedo decir, el servicio en este lugar es espectacular. Es atendido por el señor Jesús y la señora Angélica, que son unos ángeles, son una belleza. Y bueno, también les cuento que aquí pueden adquirir unas bicicletas. Aquí la pueden venir a rentar para que se vayan a dar la vuelta por toda la isla. Realmente este lugar es sumamente recomendado. Pueden conseguir precios desde $1,600 la noche, dependiendo la temporada en la que vengan. Yo les recomiendo que lo sigan en sus redes sociales, cuenta de Instagram, cuenta de Facebook, donde pueden hacer su reservación. Estas cabañitas, why not, aquí en Holbox, son súper recomendadas. Ya les voy a mostrar esta rosita de este lado, que es donde yo me hospedé, para que la puedan ver cómo es por dentro. Vean estos colores. Es hermosa. Venga, venga, vamos a pasar. Wow, si por fuera les gustó, espérense a verlas por dentro, que están divinas. Chéquense, esta es la cocinita. Aquí hay platos, hay vasitos, tazas para tomar café. Todo está pintado, ya vieron, con estos unicornios, unas frutas. De este lado está un baño. Quiero que lo vengan a ver, porque está bastante amplio. Yo me imaginaría, bueno, ¿y cómo es el sanitario? Vean, aquí está la regadera. De este lado está donde el rey va solo. Hay aquí dos habitaciones, cada una con una cama king size. Vean esta, qué grande está. Todo bastante mexicano. Cada habitación tiene aire acondicionado, hay ventiladores, así que está súper fresco. Esta es aproximadamente para unas cuatro personas. Inclusive también pueden entrar dos. Y están las chiquitas, que son para la parejita. Este lugar está súper instagrameable. Aquí vienes a tomar foto tras foto, video tras video. Y es que esto es un arte plasmado en cabañas. Así que si quieren hospedarse en un lugar súper recomendado, a un excelente precio, porque en comparación con demás hoteles, este está bastante accesible, tienen que venir aquí a Why Not en Holbox. No les va a gustar, les va a encantar. Y miren, vengo llegando de este lado a la cocina y les voy a presentar a una personita muy especial. ¿Se puede? Miren, aquí está Angélica, que viene mi paisana acapulqueña. Y todas las mañanas nos prepara aquí un rico desayuno. Angélica, tienes un excelente sazón. Gracias. ¿Qué va a ser lo del día de hoy? Cuéntame. Van a ser chilaquiles en salsa verde y unos huevitos estrellados o revolta. ¡Qué rico! Pues bueno, a comer sabroso con el sazón de Angélica. Y vean nada más que viene de este lado mi paisano, Don Jesús. Buenos días, ¿qué no estoy por aquí? Cuénteme. Pues dándole el desayuno, chicos, unos chilaquilitos en salsa verde con sus huevitos al gusto. ¡Qué rico, familia! Chéquense esta delicia, es la que acaba de preparar Angélica. Yo llego aquí ya varios días y créanme que he comido delicioso, pero lo mejor, se los dije, se los repito, véngase por acá, Don Jesús, no me huye, por favor, porque lo mejor es la atención. Aquí Don Jesús y su esposa Angélica son excelentes personas. De lo más amable que he conocido aquí en la isla. Puro Acapulco. Puro Acapulco, eso, Chihuahua. A desayunar y a continuar con las actividades. ¡Provechito! ¡Provechito! Gracias. Y mira, por favor, este paraíso donde estamos llegando. Esta es otra de las partes tan hermosísimas de esta isla llamada Holbosch. Y los traigo hasta acá para que puedan presenciar este mágico momento del atardecer. ¡Uf! Y vivirlo, este atardecer aquí en Punta Cocos, es maravilloso. El agua aquí, tal vez no se pueden dar mucha cuenta porque ya es un poco oscuro. Está súper bajito, está precioso. Y aquí, Punta Cocos, es un maravilloso lugar para venir a ver el atardecer. Hoy estoy grabando este video y hoy es lunes. En estos momentos está publicando otro video que grabé del Hotel Nickelodeon. Y me desespero un poco por no estar en el chat en vivo como todos los lunes que me conecto a platicar con ustedes. Pero dije, estoy aquí viendo este atardecer, compartiéndolo con todos ustedes. Y eso también es maravilloso. Eso también es mágico. Y les quiero agradecer a todos ustedes, familia. A todos ustedes que me acompañan en cada recorrido, en cada viaje. Porque hemos formado ya, a través de tantos años, esta familia. Este lugar, Punta Cocos, en la isla de Holbox, es mágico. Disfrútenlo mucho, que es un regalo de mí para ustedes. Los amo. Familia, espero que este recorrido por la isla de Holbox les haya fascinado tanto como a mí. Espero poder motivarlos a viajar, a que vengan a conocer esta isla, a que conozcan los restaurantes, los hoteles, las playas que les presento aquí. México tiene lugares maravillosos. Y sin duda alguna, Holbox es uno de los más bonitos de todo el mundo. Quiero ahora presentarles a una personita muy especial. Dios, Eli, ven por acá. Así como la ven, es mi sobrina. Yo soy su tía. Hola, claro que sí, la preciosísima Brenda. Te adoro, mi vida. Ella vive aquí, en esta isla, humildemente. Humildemente, mi humilde hogar. Mi humilde hogar. Ella me dijo, tía, ven por favor a grabar este lugar. Y aquí estoy, porque ella me dijo, vente para acá. Ella me invitó. Mi amor, me encantó compartir estudios contigo. A mí me. Ver este atardecer, que véanlo, familia. Es una belleza. Y me encanta verte feliz. Y así como también, los quiero ver siempre felices a todos ustedes, familia. ¿Qué tienen que hacerle a este video? Like, like, mil likes, por favor. Mil likes, comenten, compartan. Y sobre todo, que sean felices. Los amamos. Y con esta hermosa postal, espero que vengan y pronto a Holbox. Les mandamos mil besos. Y nos vemos la próxima en otro maravilloso lugar. Adiós. Adiós. Adiós.